El himno nacional de Brasil. No sé ni cómo terminé aquí, pero aquí estoy. El campeonato de campeonato de Chile. Allá abajo, estos son los que apitan. Son los países que representan a todos los que pelearon aquí. Hasta Guatemala está ahí. Ahí está Guatemala peleando. Estás peleando, ¿no? Gracias por ver el video.